La infancia de Omar García transcurrió normal en Guadalajara, Jalisco, como la de cualquier niño. La única diferencia es que su padre es homosexual. Me educó, me crió y hasta la fecha todavía. Y ahí está, ahí está. Cuando tenía cuatro años, su padre y su madre se separaron y desde entonces supo lo que es la diversidad. Como normal, como de cualquier otro de los niños. Incluso cuando salíamos, salíamos con mis sobrinos o hijos de mis hermanas. Pero también salían juntos con mi pareja. Creo que eso no le mortificaba tanto la situación. Respecto a la controversia acerca de niños adoptados por parejas del mismo sexo, Isidro y Omar opinan basándose en su experiencia. Todo el tiempo lo he visto en compañía de otro hombre. Siempre. Y no sé, digo, se me hace normal. Es que no, 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 no le veo lo anormal. Anormal es estar gritándole y ofendiéndole a la demás gente como lo está haciendo el cardenal. Omar asegura que ni se ha confundido, ni se ha vergüenza, ni ha ocultado nada a sus conocidos. Es casado y tiene dos hijos. No veo en qué te puede afectar. Te afectan los golpes de un papá golpeador. Te afecta una relación de pareja heterosexual que esté de pleito todo el día. Eso sí te puede afectar, te deprime. Pero convivir con una persona homosexual, eso es cualquier otra persona. Digo, todos somos iguales. Bueno, tenemos los mismos derechos, todos somos seres humanos y no, no, no hay bronca. Isidro y Víctor, su pareja, vuelven a ser figuras paternales. Viven con la hermana de Isidro y sus tres hijos, que le dicen papá, y también se desarrollan normalmente en pleno Jalisco. Con información de Montserrat Maulión Lee, Milenio Noticias.